Vamos a observar nuevamente cómo avanza este proceso de votación. Son 80 los votos afirmativos, 41 los votos en contra, 0 blancos y 9 abstenciones. Queremos agradecer a quienes están en este momento enganchados a la señal de los medios legislativos y también a quienes siguen esta transmisión por redes sociales, por las páginas de Facebook de la Asamblea Nacional, de TVL, de la radio de la Asamblea Nacional y también por el canal de YouTube de la Asamblea Nacional. En este momento faltan exactamente 6 asambleístas por consignar su voto, asambleístas que ocupan las curules 77, 86, 95, 110, 118 y 109 en el pleno de la Asamblea Nacional. Los votos afirmativos se mantienen en 80, las votos negativos 42, ningún asambleísta ha optado por el voto en blanco y son nueve ya las abstenciones. Así lo ha recapitulado tú Diana, hasta el momento faltan justamente 6 asambleístas por consignar su voto. Tenemos 80 votos afirmativos, 42 votos negativos y 9 abstenciones. También han solicitado más recursos legisladores a través del chat de la plataforma virtual en donde se está llevando esta sesión del pleno de la Asamblea Nacional. De la misma manera queremos agradecer a todos los medios de comunicación que están retransmitiendo la señal de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional, la televisión legislativa, TVL y además nuestras plataformas digitales. Un saludo para todos ellos. Se ve también un pedido de rectificación por parte del legislador Guido Chiriboga dentro de esta votación. Ya tenemos 83 votos afirmativos, 42 votos negativos, 0 votos en blanco y 9 abstenciones. Las curules que faltan por consignar su voto son las curules número 77, 110 y 118. Por el momento ya lo decíamos, 83 votos afirmativos, 42 votos negativos y 9 abstenciones. Vamos a ver cómo quedó también la primera votación que se llevó sobre este tema, teniendo 81 votos afirmativos, 42 negativos y 14 abstenciones. Recordemos que por pedido del asambleísta Bilbo Andrade se está llevando a cabo la votación de la rectificación de la primera votación de ENA. Así es, se cumple con esta solicitud realizada por la asambleísta Bilbo Andrade. Estamos a la espera ya que cierre este proceso de votación. Recordar que el proyecto de resolución planteado en la parte medular, lo que estableciera la destitución del señor Guillermo Lazo Mendoza como presidente constitucional de la República del Ecuador por la causal contemplada en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, al haberse comprobado una grave crisis política y conmoción interna. También indicar a ustedes que de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, para que se apruebe la destitución del primer mandatario, se requería del voto favorable de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Esto en números es el voto de 92 asambleístas. Sin embargo, hasta este momento, la votación da cuenta que los votos afirmativos son en total 84, existen 42 votos en contra, 0 blancos y son 9 las abstenciones. Aún no se registran el voto de dos asambleístas más. Una vez que estos votos sean consignados, se podrán proclamar resultados desde la Secretaría Nacional. Se está solicitando, e informamos a ustedes a través del chat de la plataforma de Zoom, la reconsideración de la votación. Ya lo ha expresado así el asambleísta Juan Fernando Flores. La reconsideración, para que se dé paso a la reconsideración, será el Pleno el que deba decidir si la misma se realiza o no. ¿Esto qué significa? Significa que los asambleístas nuevamente votarán, pero esta vez será para pronunciarse a favor o en contra de la reconsideración. De pronunciarse a favor de una reconsideración, nuevamente se someterá a votación la moción planteada por el asambleísta Fernando Sedeño. En este momento ya se ha cerrado la votación, se han registrado todos los votos, conoceremos ya los resultados. Así los anunciará el secretario general de la Asamblea Nacional, doctor Álvaro Salazar. Esperamos indicaciones en este momento. Podemos dar cuenta ya de la votación, cómo se ha llevado a cabo en este proceso de rectificación. 84 votos afirmativos, 42 votos negativos, 0 votos en blanco y 11 abstenciones. Podemos dar cuenta, como ya lo decía Diana, de una solicitud de parte del asambleísta Juan Fernando Flores para la reconsideración de esta votación. Esto lo ha hecho de manera formal y también a través del chat de la plataforma, en donde se está llevando esta sesión número 782, que como ya les comentábamos, se ha llevado durante tres días. Inició el día sábado, luego continuó en la tarde del día domingo y ahora comenzó también esta sesión en horas de la mañana y se ha prolongado hasta horas de la noche. 84 votos afirmativos, 42 votos negativos y 11 abstenciones se tiene hasta el momento. Esperamos las indicaciones que dé el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Zaquizela. Así es, estamos a la espera de las respectivas indicaciones. Insistimos, ya se ha completado este proceso de votación. Señor secretario, procurar resultados. En este momento escuchamos resultados. Señor presidente, conforme su disposición y una vez realizada la rectificación de la votación en relación a la moción del asambleísta Fernando Saeño Rivadeneira, tenemos la siguiente votación de la votación rectificada. ¿Qué pasó? Contamos con 84 votos afirmativos, 42 votos negativos, 0 votos en blanco y 11 abstenciones. Por tanto, presidente, una vez rectificada la votación, la moción del asambleísta Fernando Saeño Rivadeneira no ha obtenido los votos para su aprobación. Señores asambleístas, señor secretario, durante la presente votación de rectificación hubieron pedidos de una nueva rectificación de los asambleístas Anrade, Cadena, Basigalupo y Chiriboga. La norma legal, el artículo 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su inciso segundo, establece la imposibilidad de poder volver a tomar una votación por rectificación de lectura al inciso segundo del artículo 146, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, el inciso segundo del artículo 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa manifiesta lo siguiente. La comprobación o rectificación de la votación podrá ser solicitada por una vez y siempre que se lo haga inmediatamente después de proclamado el resultado. Está ahí el segundo inciso del artículo 146. La norma es expresa, no cabe duda y no procede de una nueva rectificación. Sin embargo, señor secretario, sí va a requerir en este momento un informe a el Departamento de Sistemas, a TIRS, a que nos aclaren respecto de las curules de los asambleístas Anrade, Cadena, Basigalupo y Chiriboga, qué ingresos de claves han existido, si solamente uno o varios ingresos, para poder aclarar este tema, que no quede sombra de duda. Previo a ello, señores legisladores, a dar paso al asambleista Flores, que solicitó la reconsideración. Señor secretario, me indica qué tiempo se toma para esa certificación. Mientras tanto, permanecemos conectados para poder proceder con los restantes de la presente sesión.